La violencia de género no es una violencia interpersonal, no es una cuestión que pasa en una casa, no es una cuestión privada, no es una cuestión entre pareja ni doméstica. Nos interpela a toda la sociedad y por lo tanto tenemos que derribar esos muros que muchas veces separan a las víctimas de la protección que hay que darles. Y cuando alguien es consciente que en la casa de al lado el vecino está agrediendo a su mujer o hay una situación de violencia de género, cuando alguien es consciente que tiene una amiga o un familiar que vive en una situación de violencia de género, tiene que denunciar. Porque por cada caso donde pueda haber un error, como haya podido ser en este caso, hay miles de aciertos. Y esto lo quiero poner en valor. Tenemos que seguir por la vía de la denuncia, de señalar al agresor, de arropar a la víctima, proteger a la víctima y señalar al agresor. Y por eso el Consejo en los próximos presupuestos destina 12,8 millones de euros a la lucha contra la violencia de género, que es la cantidad que las entidades feministas han exigido al Gobierno de España en su conjunto, para toda España, 120 millones. Y con la parte que nos toca, que somos el 11% de la población, el Gobierno valenciano ese dinero lo ha consignado en el presupuesto para el año que viene. Y esto también es algo que va a hacer el Consejo. Pero yo creo que en este caso hay que analizar, lo haremos caso por caso, y seguir con la lucha de pie. Porque obviamente hoy es un día muy triste, estamos muy golpeados por este caso, por tanta brutalidad, por tanto dolor, por tanta familia desgarrada. Pero tenemos que seguir de pie luchando contra la violencia de género, contra el terrorismo machista. ¡Gracias!